¡Bienvenido! Es un programa que los hinchas azules esperaron, este, durante casi un cuarto de siglo, Cristian. Increíble. Bueno, el triunfo de la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, una buena propuesta de Gustavo Álvarez. Lo hizo ver mal a Colo-Colo, creo que es el único equipo en el año que lo ha presionado bien, que desnudó ciertas falencias defensivas. Evidentemente es el partido más importante. Después hablaremos de lo que pasó en la fecha. Un complicado copia-pob, una Unión Española que viene levantando, Unión Española que le ganó Audax Italiano. ¿En qué otra partida se me va? Importante. Católica que la está pasando mal, le ganó Everton. No, todo en un campeonato que tarda en regularizarse porque hay muchos partidos pendientes todavía, pero que entrega un componente que es muy sabroso. La seguridad de la Universidad de Chile, que sube la tabla de posiciones, que se mantiene en vista y juega bien, que bota equipos grandes al primero en esta temporada y la eventual inseguridad que le baja a Colo-Colo, con un equipo titular que todavía no cuaja, pese a la insistencia de Almirón y que esta semana tiene una prueba de fuego en el marco de Copa Libertadores. Es el desafío que tiene Colo-Colo, Unión Española de Chile está feliz y sus hinchas también. Esto es lo que dejó el triunfo de los azules en el Estadio Monumental tras 22 años. Amigas y amigos de Trenet Sport, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a vivir todas las instancias, todas las alternativas de esta cuarta jornada de nuestro Campeonato Nacional. Clásico 195 del fútbol chileno. Y puro supuesto, te quiero ver destapando la alegría del fútbol. Silbato de Piero Basa, fútbol que ya comienza. César Munde, 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 Munde. ¡Pero tenéis palo, otro palo! ¡Impresionante milagro en el desierto! Maxi Milano Gutiérrez, Yusco, que puede ser el torneo. Cornejo para ganarlo, ¿ah? Cornejo para ganarlo. Control Álvaro Delgado, buenísimo. Está habilitado Vilar, 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 Vilar y Vilar. En este domingo 10 de marzo y después de 23 años, la U se saca todo el maleficio. Uy, yo por delante digo, ¿sabes? Es un espectáculo, ¿ah? Sí, sí, sí. ¡Gil! 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 Hola, acá Matiz Alibia, te invito a ver goles esta noche. Te invito a ver el triunfo de la U en goles. El contrasentido de nuestro fútbol indica que después de una jornada tan gloriosa para la Universidad de Chile, los hinchas del Cuadro Azul no hayan podido disfrutarla por pecados propios. Yo no quiero enredarme en esta materia. Por pecados propios, los hinchas, los justos y los pecadores, no pudieron disfrutar un triunfo en el Estadio Monumental y eso es algo que definitivamente tenemos que remediar. Futbolísticamente la U crece, ¿eh? La U crece porque, yo te decía, presionó muy bien, sobre todo en el primer tiempo, presionando en la salida. No pudo gestionar nunca Pavés, Gil, Vidal, si quieres, el mejor mediocampo del fútbol chileno, pero lo hizo muy bien desde, insisto, desde su criterio, desde su tranquilidad, desde el mensaje que entrega Gustavo Álvarez. Me parece que los futbolistas lo van incorporando y lo llevan a cabo, que es lo más importante. Señoras y señores, esto es historia. Aquí está el compacto del triunfo de la Universidad de Chile por 1 a 0 frente a Colo-Colo en el Estadio Monumental. ...como perro al primer minuto, culiao, como siempre. Paciencia para jugar, muchachos, intensidad en todo momento. Vamos como perro, siempre un equipo, dale. Otra cosa, Indio, dilo, 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 ¿qué decís? ¡Ey! ¡Ey! Otra cosa, con aquelos vamos a presionar, que está más cerca, sale presionando como perro al culiao, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La salida de los equipos a la cancha con un Colo-Colo que pretendía mantener la racha, había perdido Cono Higgins, pero, aquí está el saludo de los dos símbolos, Arturo Vidal y Marcelo Díaz. Arbitraje de José Cabero, que iba a tener una jugada en el comienzo, bastante polémica. Esto es lo que mencionábamos, la U, presionando de manera intermedia con sus externos, con Guerrero, que termina muchas veces ahí, en el centro, Leandro Fernández en la izquierda, Palacios, que también va presionando a los dos centrales, y Marcelo Díaz, que robaba. Colo-Colo tendría esta acción, que parecía que pasaba inadvertida a Aldo, sin embargo, una vez que Castellón agarra el balón, dice, bueno, acá pasó algo. A mí me parece agresión. A mí me parece agresión, absoluto. Lo que no está en discusión es que Cabero quería sacar adelante el partido, ahora su debut, en un clásico, y, sencillamente, como el VAR no lo llamó, y si lo llamaba, quedaba absolutamente condicionado, dejó seguir nomás la acción. Sí, incluso le sacó sangre a Ormazábal, en una jugada de expulsión. No pasó nada, acá vemos a Arturo Vidal, que siempre es protagonista, que tenía un diálogo allí con el juez asistente. Pero la U hizo esto, fue un equipo valiente, un equipo que presionó allí, en esa zona, en campo rival, que lo congeló derechamente, que fue valiente desde este punto de vista, desde el no retroceder, el buscar rápidamente, a partir del control del juego, tener expulsión con Palacios, con Guerrero, era un equipo que recuperaba, y que en dos o tres pases llegaba a esa zona alto. Pero la U, de alguna manera, sacó de la galera lo que hacía el año pasado. La plata le llegaba a los delanteros, y trataban de finalizar la jugada, la maniobra, lo más rápido posible. Pero mirá donde recupera, es lo que te digo, con Ojeda, jugando ahí como un stopper por derecha, lo mismo que hizo con Copiapó, buscando ese tercer hombre, Guerrero y Ormazábal, una buena sociedad en la banda izquierda, Morales con Fernández, y acá el centro, que tiene como protagonista al mejor jugador del partido, Poblete, Israel, así lo celebraba Castillón, así lo sufría Esteban Paredes en el Estadio Monumental. No hay retroceso allí en Colo-Colo. Hay un desvío en Saldivia, pero hay mérito de quién va a buscar ese balón, que cabecea, y el desvío hace que no pueda ni siquiera estar cerca de atajar ese balón Brian Cortés. Sí, para mí no hay polémica, es gol de Israel Poblete. Sí, para mí sí, va a cerrar. Y lo trascendente que ha sido que en esa posición en el terreno, mucho más que en el medio campo. Sí, como un tercer central, pero a veces sobrando él, jugando con un libre, y en el partido con Copiapó y este con la U, más cargado a la derecha. Un movimiento táctico interesante acá, el primer remate de Colo-Colo, minuto 35, de haber sido. Sí, registrando lo que ya había pasado en Asunción, como un Colo-Colo que tiene mucho la pelota, pero que provoca muy poco daño, que se acerca muy poco, y que seguramente va a llevar a reflexionar al mirón con respecto a lo que está proponiendo. No, y esto de jugar sin nueve referentes, con Palacios allí le había dado mucho resultado al comienzo, pero que hace dos o tres partidos le está viniendo mal, te digo, carece de profundidad, y mejora en el segundo tiempo cuando ingresa Paiva, en este caso es el que remata, después ingresó Pizarro, Colo-Colo empujó el segundo tiempo, fue mejor, estuvo más cerca, lo dijeron los mismos protagonistas de la U, bueno, hay jugadores buenos en Colo-Colo, tuvimos que defender más cerca del arco, pero también es válido, acá una más con Volados, con Zavala que había dejado la cancha, una de Palacios, el movimiento de Volados, nominado por Gareca a la selección. Sí, los dos extremos de Colo-Colo, Zavala y Volados, van a tener la chance de enfrentar a Francia y Albania, pero en este partido al menos, en el segundo tiempo, es la franja izquierda, la que le entrega más réditos a Colo-Colo. Sí, un remate más de Paiva, siempre hubo una pierna salvadora de la Universidad de Chile, o Saldivia, o Calderón, que hizo un buen partido, o Ojeda, después defendía con cinco, entendía que Colo-Colo estaba poniendo más gente allí, tenía en el retroceso de Morales, y en el de Ormazábal, que hizo un muy buen partido también, dos jugadores más para defender, más días que se incrustaba allí, entendía a la U, que estaba haciendo historia después de casi 23 años, y tenía que defenderlo a capa y espada, otra más de Colo-Colo. Esta vez es Palacios, el que logra sacar el centro, pero la Universidad de Chile ya estaba total y absolutamente agrupada en el fondo, hacía muy difícil el trabajo. Insiste Palacios, va de nuevo por allí, se lleva a Ormazábal, y cuando la pelota parecía perdida, mete el pie de manera justa para que la pelota pase entre los pies de Castellón, y se estrelle en el post. Esta fue muy particular, parecía un blooper, un blooper, absolutamente, porque ahí la cubra armazaba, Castellón duda un poquito, y el balón entre las piernas del arquero, por suerte para la U, no pasó a mayores, pero claro, hubiese sido un blooper, por cómo estaba el partido, porque le estaba costando a Colo-Colo, esta creo que es una de las mejores de Castellón, en el retroceso, el remate fue de Gil, un Castellón creo que ha ido de menos a más, ganando confianza, los primeros partidos algo dubitativo, pero este envión que seguramente le va a entregar a todos los futbolistas de la U, de volver a ganar tras tantos años en Monumental, con una idea que se va fortaleciendo, genera seguramente en el colectivo de la U una esperanza de lo que va a ser esta temporada. Claro, podemos decir que la U fue a su morir en el segundo tiempo, pero digamos que, hubo partidos donde debió haber llegado con el triunfo, y no lo lograron, y aquí, más allá de que se diga el resultado lo importante, yo creo que hizo lo justo para descompensar a Colo-Colo, esta es la jugada más polémica del partido. Sí, difícil para ustedes que estaban haciendo partidos en vivo, claro, grita el gol Falcón, hay una mano, el tema era si había entrado o no el balón, antes de la mano, en la primera acción, estuviste rápido, en la de Falcón, hay que precisar una cosa que yo creo que la gente no entiende cabalmente, el reglamento dice que cualquier gol, marcado con la mano, es inválido, mano de inmediatez, no importa, no se califica de intención, absolutamente, tocó la mano de quien convierte y se anula inmediatamente, y aquí es evidente que la mano de Pabez es la que expulsa el balón, por segunda instancia dentro del arco, en la primera no alcanzó a entrar, y por lo tanto, me parece que el VAR, porque no es Cabero, es el VAR, el que anula la jugada. La polémica era solo si había ingresado antes de la mano, después, cuando ya nos damos cuenta que no ingresa, no hay ninguna polémica, evidentemente, es bien anulado la jugada de Pabez, acá Pizarro es la más clara, Damian Pizarro siendo Damian Pizarro. Sí, empujando, chocando, yendo por ahí por el pasillo central, no le puede dar dirección a ese remate, no busca un palo, sino que le da fuerte, se la autogestiona, podríamos decir, porque ahí aguanta, se la saca con la pierna izquierda, después con la derecha llega exigido, y le sale muy al centro, bien ubicado Castellón. Se la arma él mismo, que es su especialidad, es su especialidad, y la finiquita, de manera lógica, diría yo, por lo tanto, facilita la pega de Castellón. Sí, aquí un robo de Fernández, ese control se le va un poco largo, si no era el golpe de nocaut, ya sobre el final, la UCE hacía fuerte en defensa, Silvato de Cabero, y la Algaradía Azul, tras 22 años y fracción, vuelve a ganar, en el Estadio Monumental. Yo vi técnico que festejaron en el Monumental, tirándose al suelo, corriendo, bataleando, me parece que lo de Gustavo Álvarez, es digno de condición. Prudente. No solo lo que hizo en la cancha, sino que además, en la sala de conferencias, es un tipo que, de verdad, le entrega elementos a los jugadores, y que de alguna manera, atempera, calma, lo que sucede, con esta Universidad de Chile. ¡Vamos! 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 Son tres puntos, es un partido importante, clásico, son tres puntos. Tenemos que seguir creciendo, evolucionando, para apuntar a cosas importantes. Este club se merece lo mejor. En poco tiempo me mostraron lo que es este club, los hinchas, los dirigentes, los empleados, el staff. Este club se merece lo mejor y espero darle o quedar en la historia por algo mucho más importante. Feliz, ¿cómo voy a estar? Feliz. Rompimos la racha de tantos años sin ganar acá y estamos contentos, hermano. No se puede decir otra cosa. Se acabó todo, hermano, se acabó todo. Faltaba esto, faltaba esto. Y nada, celebrarlo, dedicárselo a toda la gente de la U, que sobre todas las cosas siempre estuvo con nosotros, siempre nos apoyan. Y no dejan de creer, no dejan de creer. Este es el sentimiento de la U, hermano. ¿Qué te parece la declaración de Marcelo Díaz, hermano? Me parecen... Reliciosos. Reliciosos. Sí, bueno, es una forma de expresarse con la algarabía del momento. Un tipo que tiene tatuado, de hecho, en la Universidad de Chile, en su pecho, un tipo nacido en el club y que entiende la trascendencia del triunfo. Porque, repito, quizá uno en el global lo dice, no, no, le pasó por arriba. Pero el primer tiempo fue perfecto. Perfecto en el plan de Gustavo Albañez. Nadie en la cancha de la Estadio Mundial tenía más clásicos en el cuerpo que Marcelo Díaz. Había jugado 13. Y, por lo tanto, cuando hablamos de la importancia del héroe, del tipo identificado con la divisa del club, hablamos de esto. De darle una mística necesaria al equipo para no terminar con una racha, como se decía. Esto no es una racha. No, no, no. Esto parecía una maldición. No, sí, sí. Una racha dura 22 años. Pero, bueno, estaba contenta la gente de la U que aprovechó su oportunidad del Monumental. Hay uno que está aprovechando la oportunidad en goles. Se llama Felipe Cartagena. Hice una nota fabulosa que los invito a verla a continuación. ¡Con los colores! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! El Carnaval Albo en el Monumental Fue silenciado por el Triunfo Azul y el final de la racha. Más de 30.000 hinchas llegaron a la ruca para vivir el Superclásico 195, una paternidad de 21 años que esperaba mantener, pese a que Colo Colo se juega el partido del año a mitad de semana. Firmar y perder hoy día y ganar el miércoles para pasar a la fase del grupo de la golea. Ganar los dos partidos. No, ganamos hoy día y ganamos el miércoles. Ganamos los dos hoy día y el miércoles. Ya, lo firmo, lo firmo, lo firmo. Más importante es el Libertadores. No, que igual me duele la racha. No, ya, que se pierda la racha. Prefiero clasificar a Libertadores. Visionario, el último entrevistado. Aunque uno que otro hincha le mandó un recadito a los azules. Oye, ¿algún mensaje para los hinchas de la U? Que si ganan, los del Colo nos vamos a poner felices porque un padre siempre está agradecido de su hijo. Es verdad. Que su hijo avance. Poco a poco comenzaban a llenarse las graderías en Macul y los cánticos iban todos contra el archirrival. La U saltó a la cancha a calentar bajo las pifias del Monumental. Y Marcelo Morales respondió con este gestito y con Matías Andría como el blanco de los insultos. Este te recibió bien pesado parte del folclore del fútbol. Sí, sí, está lindo también que pasen esas cositas. Marcelo Díaz no se salvó, pero no el Marcelo Díaz futbolista, sino nuestro Marcelo Díaz. Por su parte, los salvos hacían todo el ritual por el túnel y daban la última arenga antes de saltar a la cancha. Con todos bien posicionados, los salvos saltaron a la cancha y desataron la locura en Macul. Pintas inicial y se daba inicio al superclásico 195 del fútbol chileno. Comenzaba el esperado choque entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz. Maximiliano Falcón agredió sin pelota a Fabián Ormazábal. José Cabero no se dio cuenta y el VAR no llamó. Pero Leandro Fernández le advertía al cuarto árbitro, lo que dio. El mismo Leandro Fernández iba a guapiar desde el inicio, encontrándose con Alan Saldivia. Agrio jarabe mandibular para Arturo Vidal. Y este manotazo que recibió del torto paso. ¿Peleaste hasta con el diario hoy día? ¿No jugaste en este tipo de partida? No, no peleé con nadie. Estuve tranquilo hoy. Jugué al fútbol. Gallard Díaz, de la fiera argentina, que cambió por Alganabía cuando llegó el 1-0 de Israel Poblete, que enmudeció al Monumental. Israel, uno de los goles más importantes de tu carrera, ¿cómo lo viven? Sí, la verdad que súper feliz. Lo trabajamos durante la semana, estamos haciendo un trabajo y un esfuerzo súper lindo. Así que feliz por el gol, feliz por el triunfo. Los minutos pasaban y el nerviosismo se reflejaba en la cara de todos los colocolinos. ¡Espérate! ¡Vamos partiendo! Y también de Jorge Almirón, que agotaba la paciencia de la hinchada Alba. Arturo Vidal intentaba y de a poco hacía notar su frustración con sus compañeros. Mientras un agotado Marcelo Díaz no paraba de vibrar desde la banca. El choque de Carlos Palacios con Matías Sepúlveda preocupó a todos. ¿Tú, Cucu, cómo estás de tu golpe? Bien, bien. Mucho mejor, amigo. Feliz nomás por el triunfo. ¿Qué sentiste cuando te llegó el codazo por detrás de Palacios? Bueno, son cosas que pasan en los partidos. Ahora, como te dije, voy a descansar, a disfrutar del triunfo y a pensar en el próximo partido. Mientras, Leandro Fernández le decía un par de cosas a Emiliano Amor y se llevaba el reto de Gustavo Álvarez. Marcelo Díaz hizo notar su fastidio por la cantidad de tiempo agregado. Pitazo final y la racha de 22 años de los azules sin ganar en el Monumental llegaba a su fin. Se acabó la racha. Sí, se acabó la racha. Un partido importante para nosotros, sumar de a tres. Y bueno, pensando en el torneo hay que seguir así paso a paso. Se acabó la mala racha y bueno, esperamos sostener los triunfos tanto de los clásicos como de los partidos nacionales, que es lo más importante. Sí, sí, muy contento por el equipo, por cómo jugó y nada, hay que disfrutar y ahora a pensar en el próximo rival. La verdad que muy contento, la gente se lo merecía, espero que lo estén disfrutando. Bueno, ahora vamos a descansar, a disfrutar con la familia también fue una alegría enorme. La verdad que muy contento, era algo que se venía buscando hace mucho tiempo y estamos muy contentos de haberlo conseguido. Con la desazón en la cara de Arturo Vidal. Y Marcelo Díaz, llenándose de abrazos. ¡La concha de tu hermana! ¡La concha de tu hermana! ¡La concha de tu hermana! ¿Qué te dijo Marcelo Díaz, después del truco? No, que había jugado un partidazo, que me felicitaba y que bueno, que siguiéramos así porque estábamos haciendo cosas lindas en el club. Tratábamos de conversar con Carepato, me mechoñó por la alegría y me prometió algo. Marcelo, Marcelo, te voy a hacer dos preguntas cortitas, dos preguntas muy cortitas. Es que después nos voy a mover a tomar, cortitas, muy cortitas. Vamos a ver si cumplió más adelante, porque en los camarines había un ambiente muy distinto. Un funeral en el camarín del local. Contra la fiesta desatada en el camarín de la visita. El Chorri se llevó el escudo pegado en la espalda. Mientras que Chero Díaz salió tan contento que mandó saludos hasta los hinchas de Colo Colo. Y por supuesto, me cumplió y habló con nosotros. Se nos vio a todos, obviamente contentos, porque hace mucho tiempo no se ganaba acá. Veníamos con una intención muy clara, que era imponernos, plantarnos dentro de la cancha y ganar. La U celebró en el Monumental, puso fin a la larga, seguía sin triunfo Zen Macul y se ilusiona con pelear el título. Todas las imágenes de una jornada que resultó cautivante y que además cubrieron las cámaras de TNT de manera increíble. En todos los rincones, apenas un detalle escapó a la nota de Cartagena, que es que la Universidad de Chile entregó el camarín pulcro, limpio, inmaculado. Apenas con una calcomanía que decía Somos la U, que debe haber molestado más que si hubieran dejado basura. Bueno, pero bien merecido después de tantos sufrimientos en ese estadio, la alegría del hincha azul. Cerramos el capítulo del Superclásico, nos pasamos a otra universidad, que la está pasando mal, la Universidad Católica, que hoy se enfrentaba ante Everton. Dos interinatos, Aldo, porque recordemos que tenían la posibilidad de clasificar en Copa Sudamericana, Católica cayó con Coquimbo, salió Nicolás Núñez, Everton cayó anteriormente en la calera, se fue para Quimeneñini, por lo tanto era algo ambívolo que podían presentar ambos equipos, se iban a modificar mucho, bueno, yo lo preocupante que tengo que decir de la Universidad Católica es que es un equipo que le hacen un gol y baja muchísimo en lo futbolístico y sobre todo en lo emocionante. Dijimos de pegar los estadísticos y yo creo que difícilmente haya otro campeonato, donde en la cuarta fecha ya haya dos interinatos y se enfrentan entre ellos. Es verdad. Se pasó, ¿no? Se pasó, se pasó, bueno, se han ido varios técnicos, también subimos a Erbiti en Audax. Vamos a revisar lo que pasó en el Estadio Santa Laura Universidad SEC, con un resultado abultado que incluso pudo ser mayor a favor del visitante. ¿Se fue Erbiti? Se fue Erbiti, Walter Erbiti, de Audax Italiano, se fue. Conunció por problemas personales. Así nomás. Núñez, Medellini y Erbiti. Acá estamos viendo la primera jugada, el rebote en la cabeza de Nacho González, a la vena, que siempre entrega algo, es un futbolista distinto. Acá ya mostraba las falencias defensivas de la Universidad Católica, muy solo. Acá el cabezazo de Rodrigo Contreras, el ex-Santofagasta. A los 11, y a los 13 vendría esta jugada. No jugó Farías, jugó Canales en la mitad de la cancha. Jugó Menossi, acá, hacia adelante, va a presionar la Universidad Católica allí. Y vendría esta acción. Menossi para la vena. El enganche y el remate fortuito, que juega justamente a favor de la UC, Alexandra, la vena, que me llamó la canción que no estuviese en la nómina de Gareca. El balón da en campo, si era el 1-0, a favor de esta Católica, dirigida hoy por Rodrigo Valenzuela. Sí. Todo como interinato, ¿verdad? Todos los equipos jugando con camisetas alternativas, a mí siempre me suena raro. Aquí está, al tiro, el empate. Que es muy importante por lo demás. Sí, sí. Hasta Uruguay, ex-UC. Y Unión Española. ¿Tú crees la ley del ex? La ley del ex, la que dice Pato Vergara. Sí. Hasta Uruguay, a los dos minutos empataba el compromiso en una pelota parada. Ahí está Solari, el nuevo entrenador de Everton de Viña del Mar. A los 18, vendría esta acción. A los 21, digo, esta jugada donde se gesta la espalda de Mena. Y acá me llama la atención que es poco agresivo en el SACATOLICA. Si ustedes cuentan, las camisetas hay más de la UC. Sin embargo, en el retroceso, lo pilla mal parado. No llega Empuero, por dentro no llega González y tampoco Soto. Y es Brian Martínez, quien había sonado un colo-colo, que recaló en Everton. Marcaba el 2-1 a favor del visitante. Un Everton que es muy agresivo en una universidad católica, que sigue teniendo problemas defensivos demasiado notorios. Es un cuadro que marca distancia, que es lento, que no tiene gran capacidad de reacción. Totalmente. Es lo preocupante aquí, nuevamente. Camisetas de Católica, en supremacía numérica, 5 vs. 4 de Everton. Y el remate de Federico Martínez, que se va por arriba de la horizontal. Volvió a la línea de 4 para la Católica, que fue uno de los aspectos que se le habían criticado Núñez. En el sentido de que, en el libro táctico del UC, figuraba la línea de 4. Es verdad. Volvió, pero creo que hoy en Católica no pasa por el sistema. Pasa por una cuestión de funcionamiento, cuestión emocional. Acá Sanpedri, que creo que la primera intención es devolverle la pared a Menosi. Sin embargo, se toma un segundo más y ataja de buena forma Nacho González. Otro pase filtrado para Sanpedri. El balón que lo alcanza a tocar González, y es fabuloso lo que hace hoy Arzún. Desconfiando de su arquero, es lo que tiene que hacer un defensor central. Desconfiar. Se va inmediatamente al arco y salva ese balón. Que por poco no se convierte en el empate de Católica. Es increíble, pero fíjate que con todo lo mal que anda Católica, Sanpedri siempre está cerca del gol, ¿eh? Sí, es Sanpedri a la vena, digo, como arrestos individuales. Pero hace rato que no... Ya el año pasado salvaró la plata. Totalmente, totalmente. Acá una salida de González, se reclamaba algo más. Sin embargo, en la repetición queda claro que no hay penal. Everton que seguiría atacando. Martínez. Juego Federico, jugó Bryan. Cabezazo, esto es lo que te digo. Muy solo los jugadores de Everton. Falta de comunicación, falta de control también en ese aspecto defensivo. Ya nos vamos al segundo tiempo alto. Claro, y sigue Everton presionando. Es buena esta de Guille, ¿eh? Sí, el remate es de Contreras. El ex Antofagasta. Muy buena temporada, 20-23. Recaló en Everton. Era una buena atajada de Guille. Acá una salida de la Universidad Católica. Se ve plástico el arquero de la Católica. Sí, sí. Es como arquero de la antigua. Le saca partido a cada pelota, ¿no? Es verdad. Bueno, recordemos que Pérez no está al 100, por eso no está jugando. Y acá, un robo en salida. Otro aspecto que lo ha sufrido Católica. No ha tenido esa salida pulsa. Le cuesta progresar en la cancha. Un robo en esa zona del campo. Y el gol de Federico Martínez. Buen friquito ante la salida de Guille. Viene izquierda. Toque sutil. Pasa a la red. 3-1. Y marcaba diferencia. Y la diferencia importante que se daba en el juego. Capitalizaba en el marcador lo que se daba en el juego. Mira, una más. Ah, ¿para dónde, Guille? Pero a mí lo que me llama la atención, insisto, es la libertad que tienen los jugadores de Everton para llegar a esa zona. La facilidad con que, claro, la facilidad con que guían en posición de remate. La libertad con la que sacan el remate. Y otra vez, Guilher, sacan de los partidos. El lenguaje corporal de Ampuero, de los jugadores de Católica, es evidente. O sea, hay frustración. Equipo inconexo. Mira, queda lejos de la jugada. Nuevamente corriéndose su arco. Vendría esta acción muy, muy buena. Control y remate cruzado. Es uno que se ha hecho fuerte de Everton, formado en Colo-Colo. Benja de Ríos. El topo de Ríos. Control. Remate fuerte abajo. Nada, la seguidió. Aquí te ha quedado una fecha. Después viene el receso por fecha FIFA. Viene la selección. Y, por lo tanto, Católica podría tener un margen para encontrar técnicos. Que va a tener que hacerse cargo de los problemas tácticos que tiene el UC. De los problemas psicológicos y emocionales. Totalmente. Y de la veteranía de un plantel que, de repente, hace difícil plasmar una idea futbolística. Sí. Sí, absolutamente. Absolutamente. Ahí veíamos un cabezazo de Montes. Y el golón de Nico Castillo. Que vuelve al gol después de un montón de tiempo con bronca. Tipo que es formado la Católica. No hubo ni tiempo ni de celebrarlo porque el resultado, el contexto, no se lo permitía. Pero desde la factura del tiro libre, es un golazo de Nico Castillo. Iba a ser el resultado final. 4 a 2. A favor de Bertón de Viña del Mar. Cerramos el capítulo de La Católica y nos vamos a ir al norte. ¿Sabes qué fue uno de los buenos partidos? Sacando el clásico, te diría que el mejor partido de la fecha. Está entretenido. Y Kiki, ¿eh? Muy bien. Juega entretenido. Sí. Aparte, te hace sentir la localía, el ambiente, sentido de pertenencia. Recordemos que llegó Miguel Ramírez y por ahora es el puntero del campeonato con 10. Sí, Coquimbo, ojo con ojo, porque cuando los equipos comienzan a avanzar en el plano internacional, Coquimbo, de repente como que tambalean, como que les cuesta agarrar la hebra en el torneo nacional. No vamos a dar los ejemplos porque ya lo hemos exagerado, pero esta fue una gran semana internacional para Coquimbo y fue al norte a caer por el torneo de Europa. Bueno, invitemos a la gente a ver el compacto del puntero actual del campeonato, el equipo de Miguel Ramírez. Se juega en el Tierra de Campeones. Ahí estaba Miguel Ramírez, el técnico del conjunto de Kiki. Fernando Díaz en un duelo de técnicos nacionales. Y a los cuatro de un puntapié de Gavli, a Estefan Pino. Atención. Porque esto va a condicionar el encuentro. Es una suerte de chuleta media extraña la que pega Gavli. Sí, un esbelto Estefan Pino que iba a ser protagonista del partido. Acá viene una muy buena jugada de futbolista determinante en la campaña de Coquimbo. Cabral, el remate, da el futbolista de Iquique. Se transforma en el primer gol del compromiso. Qué buena temporada. Se ve mucho más fresco, se ve mejor físicamente. Incluso Cabral, que ya venía en un 20-23. Muy bueno. Y es autogol de Alonso López. Tras la jugada de Luciano Cabral. Era el 1-0 a favor del equipo de Díaz. Sí, tiene que ser refrendado por el par. Además, Cabral es capaz de superar lo que le pasó en la pretemporada. Que sonó en equipos grandes. Se dio como que se iba. Y finalmente, no solo se queda, sino que además, se queda con la mejor disposición de apoyar en Coquimbo. Un tipo muy agradecido por el club, por todo lo que vivió personalmente. Porque le abrió las puertas para volver al fútbol. Y lo ha hecho muy bien. Ahí la María Parasangüesa, que iba a traer consecuencias. Era el 1-0 para Coquimbo. Sin embargo, decíamos, hay ambiente, fíjense. La tribuna llena. Un estadio que tiene un sentido de pertenencia con su equipo. Y acá hay un error conceptual en Coquimbo, si quieres. Porque van dos jugadores a la misma pelota dividida con Estefan Pino, que mide dos metros. Yo creo que los dos defensores de Coquimbo tendrían a sumarse. Totalmente. Van los dos, central y lateral. Y claro, se le mete a la espalda a Puch. Muy buen partido de Estefan Pino. Lo buscan mucho. El centro fue de Diego Fernández. El pivote de Estefan Pino. Y el buen finiquito de Puch para el 1-1. Está haciendo el año de Pino, ¿eh? Sí, está bastante esbelto. Está físicamente bien. Ahí la risa entre el mono Sánchez y Pino. No pasa nada. Algunas veces lo convocaron a una selección a Pino, ¿no? Sí, estuvo en un microciclo con Reynaldo Rueda. Acá está salida en falso de Sánchez. Una jugada donde iba a tener este lujito Cabral. Y pasaría esto. Jugada dividida entre Casanova y Glavi. No duda Gamboa. Roja directa para el volante de Coquimbo Unido. Que en la primera parecía, era muy violenta. Sin embargo, creo que es el gesto el que engaña a Gamboa. Porque no lo toca con la piel. Si bien hay un contacto abajo, los dos chocan con la rodilla. Su pierna derecha no lo toca Casanova. A mí me parece que era revisable y no tarjeta roja directa. Sí, pero no se salva. También la fama lo persigue acá. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y aquí viene el gol de Estefan Pino, Aldo, que viene desde un lateral. Créate que hay un error acá de Sánchez, Salvador Sánchez, que quiere anticiparlo. Pero por fuera. Mira, lo quiere anticipar. Claro, el Pino gira para el otro lado. Y después le rompe el arco a Sánchez, que estaba tapado. ¿Sabes lo que duele? Duele a los futbolistas que le hagan un gol de lateral, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, para el futbolista y para el entrenador. Sí, no, se sabe que viene Raspacacho la semana. Absolutamente. Bueno, acá vendría otro de los muy buenos goles de la fecha. Recordemos que en este equipo está Farfán, que es Tapuch, tiene muy buenos nombres. Llegado Casanova, Andía, que se lesionó. Acá está Orellana. Y uno que llegó a esta temporada y que mete ese golón. Remate de larga distancia. El ex Curicónido, el Yoruba. Nadrus, que mete un recurso diferente al partido. Al partido, nada que hacer Sánchez. Mucha buena jugada. Muy engolos. Y en este tiempo que nos pasaba el año pasado, que nos entusiasmaba con un equipo y se caía al poco rato. Sí, sí. Son irregulares. No, de verdad. Pero el equipo como que tiene de todo. Tiene cabezazo, tiene habilidad, tiene remate de distancia. Sí, sí, y tiene jugadores con peso específico, jugadores con jerarquía. Que saben manejar los momentos de partido. Está recién comenzando, paso a paso. Pero es bueno el arranque del equipo de Miguel Ramírez. Que por ahora es puntero del campeonato. Recordemos que hay equipos como la U, que tiene un partido pendiente con Cobresal. Que de ganarlo sería líder. Acá una jugada. Ya con Coquimbo lo decíamos. Con 10 futbolistas se generaron más espacios. Acá Estefan Pino. Que cierra la pinza. Algo complicado. Goleador del campeonato Estefan Pino. Dos dobletes. Llega a cuatro goles. El ex Melipilla. Ya estaba desnudo Coquimbo. Estaba intentando llegar al gol. Pero corriendo hacia su arco con uno menos. Aprovecha bien y quique aquello. Y define de muy buena manera Estefan Pino. Si jugara en el tren y vien se le dirían chiquito. Chiquito, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, acá. Viene esta jugada de Coquimbo. Cabral. Galani. Johansen. El centro. Y el gol del otro lado. Fíjate, me ha parecido bien para que no fuera tanto castigo para un Coquimbo que siempre pelea. Siempre está en la batalla. Sí, 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 de verdad. Christopher Barrera en el descuento, entonces. El gringo Barrera. Del conjunto de Coquimbo que no alcanza. Pero al menos le da un toque de dignidad a la derrota. Azúcar en la asistencia. Y el gringo Barrera en el gol. Pero buen triunfo de Iquique con su gente. Acá decíamos en el comienzo, por eso lo mostrábamos. Desde el banco había sido amonestado Sangüesa. Ingresó a la cancha. Y en esta demuestran la segunda amarilla. Sobre el final. Creo que viene expulsado. Se queda con 10. Iquique. Paso algo abierto. Temerario. Triunfo del equipo de Miguel Ramírez. ¿Qué dijo lo siguiente sobre el final del partido? Hay cosas que mejorar. No nos pueden hacer dos goles. Dos goles que los podríamos haber evitado. Y ahora, ¿qué viene? No relajarse. No creer que por estar ahí arriba ya lo logramos todo. Esto recién está comenzando. Sabemos lo irregular que han sido los torneos. Entonces, con mayor razón, los pies en la tierra. Para todos. Para todos. Y no bajar los brazos. No bajar los brazos. Hay una cuestión que nosotros le damos mucho énfasis. Que es el cuchillo entre los dientes y no soltarlo nunca. ¿El cuchillo entre los dientes y no soltarlo nunca? Perdóname, dijo tres frases que me encantan. Los pies en la tierra. No bajar los brazos. El cuchillo entre los dientes. O sea, más futbolero que eso es imposible. Sí, algo peligroso el cuchillo entre los dientes, ¿no? Sí, pero es una forma de estar alerta. De seguir motivado. No bajar los brazos. Está recién comenzando el campeonato. Creo que está contento con Miguel Ramírez. Pero no está contento con... Porque hay un sol. Con que le hayan convertido dos goles. No están a decir nada porque estamos haciéndolo. Este duelo tiene que verlo. Primero, porque pelearon palmo a palmo en el campeonato pasado y todo se definió en la última fecha. Segundo, porque son los dos representantes chilenos que iban a la afance de grupos. Y tercero, porque son dos cuadros que están necesitados de reforzamiento positivo en el inicio de la jornada, ¿no? Es así. ¿Quiénes son? El partido que está hablando Aldo es Cobresal-Guachipato. Ninguno de los dos había arrancado bien. Ya lo dijo todo Aldo. Vamos a revisar lo que fue el partido en El Salvador. Pidieron más al árbitro del partido. No estaba Huerta, estaba Escudero. Sanguinetti, el técnico de Guachipato, que le ha costado este arranque. La primera acción del partido. A favor del equipo local, Munder. Recordemos que llegó Coelho, el uruguayo, nueve, que jugó en Curicunido. El horizontal le negaba la acción y después, pumba. Doble horizontal. Doble horizontal. Premio. Le ha costado Cobresal marcar en El Salvador, ¿eh? Sí, le ha costado. Ya es segundo partido, había jugado con la Unión. Sí. Lo empató sobre el final con un tiempo libre. Domina, tiene oportunidades, pero no logra aprovechar los partidos. Sí, acá viene la respuesta de Guachipato. Una contra, un ataque directo, si quieres. Y el gol es de Maxi Gutiérrez, tras asistencia de otro Maxi. Es un Maxi gol. Es un Maxi gol, es muy bueno. Maxi Rodríguez en la asistencia. Maxi Gutiérrez en el gol. Decía que Maxi Rodríguez es una muy buena temporada en el Guachipato campeón junto a Cris Martínez. Ahí está. Momento justo. El grito, la comunicación que seguramente hubo allí. Y después el finiquito, muy bueno. No alcanza a cerrar el futbolista de Cobresal. Abre el pie y... Uy, me esparra mal la defensa de Cobresal. Sí, estaba mal parado, sí. Llega tarde. Primer palo y... Y era el 1 a 0 para el equipo de Sanguinetti. Aquí está el hombre encargado de armar el fútbol este año. Bueno, de alguna manera con la responsabilidad de plasmar todas las expectativas que ha habido con respecto a él, ¿no? Sí, era Carlos Villanueva, sí, el ex Colo Colo, en ese remate bien atajado por Requena. Pero fíjate que estamos viendo ya, estamos casi terminando el compacto del primer tiempo y no hemos visto solamente esa jugada de Munder al comienzo. Y después todo Guachipato, que mantuvo el control del balón, la posesión, tranquilo. Va a venir otra jugada al espacio, va a venir el centro y nuevamente, mira, fíjate, cinco futbolistas de Cobresal, tres en el área de Guachipato, pero nadie va con Cris Martínez que da dos pasitos entre la izquierda hacia atrás, hay un retroceso, pero se desmarca en el área y cabecea muy bien, había un reclamo en el inicio de la jugada por una posible falta sobre Sepulga, me parece que no, me parece que cae mal, pero no hay banquillo. Para nada. No, para nada. Y el resto lo arma muy bien Guachipato, casi al estilo del año pasado, te diría yo. Sí, Montepilla Nueva. Con mucha gente combinando, juntándose, atacando los espacios. Segunda asistencia de Maxi Rodríguez. Lo que te digo, muy solo... Para Cris Martínez, esa pelota. No, le encanta, le encanta. Un juego aéreo, para no ser tan alto, pero un juego aéreo notable. Bueno, lo ganaba Guachipato, ya no vamos al segundo tiempo. Mira, desde un lateral nuevamente. Tendría esta jugada en modo cobresal. Diga que es la idea predilecta. Un contraataque que iba a terminar en este muy buen gol. Valencia y el gol de García, que también el año pasado fue uno de los buenos valores, extremo por derecha, argentino. Iba a meter ese gol en los 62. Mejor le funcionó que era nadie pasado a cobresal. La salida rápida. La salida rápida, sí, sí, sí. Pero yo te decía que es como la idea predilecta de... Donde mejor se siente el equipo. Ir directo más que elaborado. Acá va Jorquera, Munder. Y va a venir esta acción, el remate. Ataja bien Martín Parra, que ha sido el arquero titular en este inicio de temporada. Está el ayudante de Huerta, Escudero. Y acá un cabezazo, que pasa cerquita, era de Castro. Se tomaba la cabeza el ex San Felipe. Sin embargo, el triunfo iba a ser para Guachipato. Y Sanguinetti le celebraba de esa forma. Aquí estamos en el partido de Unión Española con Audax Italiano. Por Dios que hay que trabajar en este esquema nuevo. Arbitraje de Diego Flores en el Estadio Santa Laura. Y Unión Española aquí, partido de manera horrible. Ha perdido un par de amistosos, feo. Después cayó frente a Colo Colo, pero se ha ido recomponiendo. Sí, ha ido mejorando. Ha ido mejorando muchísimo. Audax venía de vencer como visitante a New Lens en el último minuto. Bueno, doblete de Geraldino. La Unión que venía mejorando mucho. Ya a partir de ese compromiso con Cobresal. Y acá, clásico de Colonia, es una de Uribe. Una de Aránguiz. Gustari, el portero de Audax. Es un entretenido partido en el Estadio Santa Laura. Vecchio. Que con su inteligencia, no es necesario que recorra tanto en el GPS, sino que velocidad de balón. Velocidad mental. Siempre se mueve donde hay un espacio vacío. Y esta es muy buena, mira. Uribe. El Pulpo González. El Pulpo. Que también había tenido un estreno bien amargo, podríamos decir, con Colo Colo. Había sido expulsado. Es un buen futbolista. Uribe también. Picotón. Pase justo. Eso es llegar y no estar. Aparecer para sacarle referencia a Audax. Y el gol muy bueno ante la salida de Vistari. Seamos honestos, Vecchio no corría antes. La primera etapa de la Unión Española demasiado, ¿no? Sí, sí. Ahora, claro. Que tiene más experiencia, más talento acumulado. Pero mira, ahí va Vecchio. Para mí un gran futbolista, digo, inteligente para moverse en la cancha. Llegando allí. Le decía a Uribe, ¿por qué no me la diste? Qué buen control. Uribe también de buena temporada. 20-23. Cargadito a la derecha. Perfil opuesto. Era una más para Unión Española. ¡Ve! 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 Acá Nico Fernández, que está viviendo un momento dulce. Nominado por Gareca a la selección chilena. Una de las tremendas sorpresas. Yo creo que nadie lo tenía. Pero bueno, ¿eh? Había sonado un católico en el verano. También, otro que tuvo la chance. Lo golpeaste con el Audax, entonces, el tercer equipo que se queda sin técnico. Sí, sí, sí. Se quedan dormidos los profesores del Audax italiano y aparece Aránguiz para un festejo que tiene muchísima importancia para él. Sí, tiene muchísima importancia por todo lo que es vestir la camiseta de Unión. Pasó un momento difícil. Acá hay un error de Torres, que para mí es un central muy regular. Pero deja picar el balón, después vivo, ve que lo mueve un poquito, un toquecito y después Aránguiz convierte. Acá un error de Tornacioli, pero la saca Núñez. Fíjate, se equivoca ahí, se la deja. Sin embargo, entre Rocco y Núñez en la línea, evitan lo que era el descuento de Audax italiano. Acá vendría otra acción, un robo. Nuevamente Núñez de cabeza. Y o Velar, paraguayo, exerroporteño. Muy buen friquito. ¿Qué reposabamos? Sí, abamos. Con el salvatore. Acá está el cabezazo de Núñez. Viene saliendo, está enganchado un futbolista ya de Audax. Todo lícito. Y es muy bueno el friquito. No se vuelve loco, no rompe el arco. Picotón ante la salida de Ustari. Sí, joven futbolista. O Velar. Y el golpe de knockout para un clásico de Colonia que se iba a vestir de rojo acá. Con el gol de Geraldino. Pero en posición fuera de juego. Fue 3 a 0 para el equipo de Miguel Ponce. Clarísimo el fuera de juego. Sí, hasta Geraldino sabe que se lo van a lograr. La hinchada de la Unión Española que tiene que ir creciendo en la medida en que el equipo vaya mejorando. Aquí estamos con O'Higgins, palestino. Un palestino que sobrevive en Copa Libertadores y que en el campeonato marcha muy pero muy derecho. Yo estaba cambiando. Estaban jugando a la misma hora. Estaba entre el clásico y este partido también muy interesante. O'Higgins, perdemos que venía en la parte alta de la tabla. Palestino ni hablar, competencia internacional. Un equipo que juega bien, muy bien al fútbol como el equipo árabe. Acá Sarrafiore, uno de los buenos refuerzos que ha llegado al fútbol chileno. Ex independiente. No podía convertir. Aquí no llega Castillo. Ataca mucho por fuera O'Higgins. Con Antonio Díaz, con Ravelo. Un buen partido intenso. Algunos refuerzos que ya vamos a ir conociendo durante el campeonato. La gracia para el estilo cristiano es que ha ido alternando. Sí. Sí, tiene buen plantel. Tiene buenos jugadores. No juega uno, no juega otro. Tiene jugadores jóvenes también como Román. Pero el equipo no ve más su rendimiento. Acá vemos a Carrasco. Vemos a Marabel, Paraguayo. Aquí Cornejo que llega por dentro. Veranich en dos instancias. Pejar que iba a ser protagonista también. Y una cancha que Palestino está conociendo mejor que la cisterna hasta la altura. Está jugando más ahí que, claro, a nivel internacional. El Junior Marabel. En el tiro que se iba abierto. Bonanote en el servicio para O'Higgins. Cabezazo, pero algo exigido. De Mosevic. Aquí Peranich. Que buscaba Castillo. Y fíjate, cuando ya no quedaba nada, viene esta jugada. El largo, directo. Marabel, un toquecito, pero justo. Va picando arriba. Muy buena la retardación ofensiva de Cornejo. Que va leyendo si se la da Marabel. Si viene alguien por la derecha. El pase para encontrar al receptor. Fíjate como esa sonrisa un poco aguantándose Sánchez. Pero es muy bueno lo que hace Cornejo. Para adentro, para afuera. Y Béjar le da fuerte abajo. De contra el gol para Palestino. Cuando no quedaba nada. Recordamos la historia de Béjar, que es defensor, delantero. Que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Le robó el invicto a Higgins Arrancagua. Viene Inulencia y Copiapó. Hay que hacerlo todo en este programa. Hay un bono, hay un bono de goles. Hay un bono, hay un bono de goles. Por palabra dicha. Héctor Jona dirige. Otro duelo de técnicos chilenos entre Mario Salas e Ivo Basay. Ahí está el profesor Salas. Aquí está el profesor Basay. Un abrazo entre ambos, muy cariñoso. Compañeros en Colo-Colo. Colo-Colo de Benítez. Sí, en el Colo-Colo de Benítez. La verdad, el partido no estuvo muy bueno en el primer tiempo. Poco. Hubo un cántico muy cariñoso de la hinchada de Inulencia para Nico Vargas. Central de Copiapó. Cariñoso, cariñoso. No, no, no siento irónico. Lo quieren mucho. Le gritaron, le hicieron sentir su cariño con las temporadas que estuvo ahí Nicolás Vargas. Como un chimento del partido. Acá me envío. Mirá, es buena esa de Nicolás Pérez y después se quiere apurar. Y se equivoca. Le da a Tobias Figueroa. Se rehace el arquero uruguayo. Pide las disculpas del caso. Era la primera para Copiapó. ¿No fue malo de Figueroa? No. No, no, no. Se le dan la cabeza. Se la pasa sin querer. Acá vendría esta jugada de Reyes. Juego Graciani. Juego Cerezo en la banda derecha. Volvió a ser lateral y no central. Y acá, dos que se conocen, que fueron compañeros. Todo el mundo trató bien en Chillana, a Vargas, pero salvo el Poto Rubio. Menos Poto Rubio. Sí, ya le pasa que tenía una amarilla desde el comienzo. Después tuvo otro encontrón. Y Jona lo llamó, con Brian Soto, el volante formado en Colo-Colo, que jugó en Copiapó en la mitad de la cancha. Lo recombino y le dijo una más. Y bueno, en esta abre el brazo más de lo que debía a Pato Rubio y se iba a las duchas. Mira, esta es la primera del segundo tiempo. Entró Christopher Medina, pero esta jugada es muy buena. Mira acá, con un paso Jorzo se saca a tres. Después engancha de nuevo el toquecito y golazo de Graciani. En el inicio del segundo tiempo, donde Nublense ya ha estado con uno menos. No pudo marcar la diferencia Copiapó. Nunca, nunca hizo sentir a Nublense que estaba jugando con uno menos. Mira, esa jugada es muy buena. Con un pase, tic, sacó a tres. Después Medina. Llega tarde Jaime. Llega tarde Vargas. Es un poco lo que ha sido la tónica de Copiapó en estas primeras fechas que le han convertido mucho. En un fenómeno de que... Con este, diez goles en contra. Sí, en un fenómeno bien repetido porque Campagnoni se ha ido a hacer la temporada pasada. Con un plantel que no es, con mucha presión. Ahora que las situaciones han cambiado. Claro, sin demasiado presupuesto para armar el equipo que quería. Pero no ha logrado el rendimiento que todo... No, para nada. No, para nada. Está complicado Copiapó que no ha podido sumar un punto. Y con gran parte de ese plantel que anduvo bien en la temporada anterior y que mantuvo la categoría. Acá se le cobra falta a Tobias Figueroa. El cabezazo era a Isaac Díaz. Inmediatamente Jona cobra... La verdad, nunca entendíamos qué cobra. No, es muy, o sea, es un poco de chico, ¿no? Sí, un toquecito. Mira acá, algo particular. Mira, por suerte no lo agarra con el pie fijo a Abasai. Bueno, yo creo que ahí... Sin quererlo el cuerpo tiene memoria y como que la saltó como las tantas patadas seguramente que le han dado cuando jugaba de nueve. Mira. Y como que se echa un poquito para atrás y la salta. Gracián era... Lo entiende así, Ivo, y no pasa nada. Sobre el final vendría esta reacción... También... Innecesaria. De Maxi Quinteros al lado, joder. Fue sobrebozo. Y ya, ahí cuando las cosas andan mal, la frustración juega un papel importante. Control emocional, es difícil de sobrellevar. Pero es único jugada cuando está jugando sobre la obra. El jugador que esconde la pelota, que si lleva la pelota, tiene que llevarse un castiguito. Sí, de 10, alguna amonestación. Acá, Ollarzo, que tuvo varias chances de poder definir, le da con la pierna menos hábil. El remate que se va por arriba. 1 a 0, lo ganó Ñulense. Escuchamos la voz de Isaac Díaz. No nos podemos echar a morir. Si nosotros nos echamos a morir, no vamos a sacar nada. Entonces, hay que apuntar al trabajo, a la experiencia. A saber que no nos sobra nada. Y que esto, así como llevamos cuatro partidos perdidos, podemos darlo vuelta. Está en nosotros, confío en cada uno de los que está en ese grupo. Y hay que echarle para adelante. Si te echas a morir, no hay que sacar nada. Terminó hace poquito, Aldo, Calera y Cobre Loa. Vamos a ir al primer tiempo. En comillas, el árbitro del compromiso. Calera que clasificó a la Copa Sudamericana. Que fue fundamental para el despido de Medellín. Sí, paseo de grupos. Y que ha tenido un arranque muy irregular en el torneo local. Totalmente, sí. Y trajo nombres importantes. Auche, está Huet. Acá, el cabezazo es de Leiva. Y la sacaba Huet desde la línea. A favor de Cobre Loa. Cobre Loa de blanco. Calera de rojo, como es el local. Terminó hace poquito. Lulia Huet. Es una bola tan caralla, ¿no? Sí, sí, sí. El tiro es de Cavaleri. Una. Y dos. Y esa es muy buena. De Auche, justamente, que te mencionaba. Doble atajada de Araya. En los 32. Uy. Tendría este remate de Juan Leiva. Atajado por Ibáñez. Ahí se le pasa por debajo. Nos vamos al segundo tiempo, Aldo. Y que en el minuto 57 va a tener un remate de Ferreira dejado por Araya una vez más. Ferreira que fue el autor del gol para clasificar la Copa Sudamericana. Bueno, el del borde. Es buena la tapada. Es buena reacción de Araya, ¿eh? Figura de Araya. Sí. ¿Qué está contando ese partido el polaco Golver? Golver y Grillo. Golver y Grillo. Pero va a venir la reacción final del conjunto de Cobreloa que se va a imponer en definitiva en el sintético del Nicolás Chaguán. Con flor de contra. Bayron Monroy. Traspase de Insaurralde. Anota la primera cifra del partido para el cuadro. Lo vino. Monroy que vino de San Marcos de Arica para afianzarse en la delantera de Cobreloa. Ha sido titular en este inicio de campeonato de la mano de Astorga. Buen gol. Saca el arquero. Define. Tipo bien rápido. Quedó bien vertical Bayron Monroy. Es una buena temporada el año pasado. Primer semestre con Francisco Arrué que después vino a Odo Exitaliano. Y viene esta acción. Aquí está Arancibia. Uy, el remate. Y Monroy que aparece. Tengo una duda existencial. A nosotros dijimos Araya pero no vimos el partido porque esto acaba de terminar. Tengo la duda hacia Araya. ¿Arquero? O Arrellana del arquero. Sí, porque cuando lo mostraron ahí me pareció que no era Araya. Pero no importa aquello. Lo importante es que Cobreloa vuelve al triunfo en primera división. Doblete de Monroy lo ganó el equipo de Astorga. No, el arquero es Nicolás Avellaneda. ¿Viste? Avellaneda. Estuviste muy bien. Sí. Es la producción de este programa mismo que no hace trabajar nosotros y que no hacen nada. Bueno, acá está uno de los candidatos. Yo te decía, muy buen gol. De otro partido, porque el partido no estaba así tan bien jugado, era bien trabado, poco prolijo. Pero entre Medina y Ullarzo hacen esa jugada fabulosa que termina con el finiquito de Graciani. El código QR para que ustedes puedan votar. Allí, en la pantalla, la primera opción, Graciani y Iñulense. Tienen el código Bayern y escanean el código, todavía tienen tiempo, estamos en directo. Este es el golazo del Nico Castillo para el descuento de la Universidad Católica frente a Everton. Una noche donde hubo pocas alegrías para los cruzados. Aquí está el golazo de Castillo para reencontrarlo con la red y con la afición del cuadro de luces. Golazo de Castillo, la verdad. No se pudo celebrar mucho, pero muy buen gol, buena factura. Y acá, el puntero del campeonato es Iquique y sigue matricular, también como opción. Ustedes pueden votar. Está la tercera que le ofrecemos. Jugada en banda derecha. Hay un rechazo. La va a agarrar Orellana. Y fíjense lo que hacen a Drus, Agustín. Bomba. Golazo del uruguayo. Ex-Curicó unido. Para la tercera opción, ustedes pueden votar ahí con el código QR. Graciani, Castillo y Nadrus. Las tres opciones. Saldo. Queda todavía lo mejor en este programa. Acompáñanos durante la pausa porque vamos a elegir el mejor gol de la fecha. Vamos a elegir los mejores jugadores. Vamos a revisar la tabla de posiciones, que usted sabe, por ahí por la decimocuarta fecha la vamos a tener completa. Y vamos a flagilar al productor que nos pasó mal los datos del archero de Cobrello. Todo eso en el segundo bloque. Momento que te gusta a ti muchísimo. Elegir el equipo la fecha. Sí. Sí. Te gusta muchísimo. ¿Y se jugó la fecha completa además? Es verdad, por fin. Por fin. ¿Y participamos del equipo ideal o le vamos a tirar la pelota a la producción, como siempre? Es que va a ser la producción porque, por ejemplo, el partido de Cobrello no lo vimos. Y por eso... Y por eso nos dijeron que era Araya y era Villanueva y arquero. Es verdad, hay que decirlo. Y además está muy, muy marcada por el clásico entre Cobrello y la uno. Es así. Vamos a revisar lo que fue el mejor equipo o el equipo de la fecha acá en goles. Se arranca con uno que, yo decía, creo que ha venido de menos a más. Pero estos son partidos que mantener el cero, que tener un par de tapadas importantes, como esa que saca en el segundo palo y la que tiene después con Pizarro, van haciendo ganar confianza al arquero actual campeón del fútbol chileno. Recordemos, salió campeón con Guachipato y ahora está atajando en la U. Gabriel Castellón. Que seamos honestos, el arquero de Cobrello también anduvo muy bien. Esta es la línea defensiva que proponemos para esta jornada con Maximiliano Gutiérrez de Guachipato, con Matías Saldivia de la Universidad de Chile, que es de verdad un partido muy, muy sólido. Con Benjamín Gazzolo, otro de Guachipato, que ganó en las alturas del Salvador. Y con Giovanni Campuzano, daño Ulenz. El jugador del pueblo, Chuy Campuzano, hizo un muy buen partido. Vamos a la mitad de la cancha, que fue... a ver... Está ahí de todo un poquito, sí. Ignacio Núñez de la Unión Española, buen futbolista formado allí. Federico Martínez y Don Israel Poblete, que convirtió en un gol que dejó de lado. Ahora lo llamamos a Carlos Garrido. Exactamente. Vamos a revisar lo que es el ataque, a ver qué hizo la producción. Le da otra vez connotación de superclásico, un partido que había perdido. De verdad, había perdido. Y aquí están los delanteros. Bayron Monroy, ya lo vimos, autor de dos goles del conjunto de Cobreloa. Estefan Pino, el gigante del conjunto de Iquique. Y Edson Puch, para una... Mira, fíjate que un tridente que viene del ascenso. Los dos ascendieron con Iquique, Pino y Puch. Y Monroy jugaban San Marco de Arica. Y además, súper nortino el... Sí, súper nortino. Y el mejor de té, pero sin ninguna duda. Profesor Gustavo Álvarez. Sereno, respetuoso, criterioso. No sé qué concepto más podríamos decir de Gustavo Álvarez. Ganador, que muchas veces resulta lo más trascendente. Para un equipo que reencontró la calma, reencontró el fútbol y reencontró básicamente los triunfos. Esta Universidad de Chile en el arranque del campeonato. Es así. Vamos a la elección. A los ganadores de la tarjeta. Jorge Experto Easy. Estas son las opciones que tenemos para ustedes. Primera opción. Benjamín Gazzolo. Triunfo de Guachipato ante Cobre Sal. Segunda opción, Ignacio Núñez de la Unión Española. Triunfo de la Unión ante Outback Italiano. Brian Béjar convirtió el gol sobre el final. Triunfo de Palestino ante O'Higgins de Arrancagua. Estefan Pino, goleador del campeonato. Cuatro goles lleva Estefan Pino. Israel Poblete, fundamental, gol en el Superclásico ante Colo Colo, Giovanni Campuzano. El Chucky fue un buen valor, el mejor en el partido ante Copiapó. Federico Martínez, triunfo de hoy de Everton ante la Universidad Católica. Y Bayron Monroy, doblete del triunfo de Cobre Loa sobre Unión La Calera. El jugador experto dice de la fecha es... No podía ser otro. Israel Poblete, Aldo. Por este gol tan importante que rompe una racha de la Universidad de Chile. 22 años y 6 meses, por ahí era el dato exacto, de que la UNA podía ganar en el Estadio Monumental. El jugador experto dice de la fecha 4, Israel Poblete. Digamos que yo fui el voto disidente de la elección en el Estadio. A mí me gustó mucho el trabajo que hizo Leandro Fernández. Leandro Fernández, sí. Me gustaba mucho Matías. Saldivia también. Pero lo de Israel Poblete es importante no solo por el gol. Muchas veces nos inclinamos en partidos así con el autor del gol. Pero hizo un trabajo muy interesante en el primer tiempo hablando al mediocampo de Corocón. Escuchémoslo. A ver, ¿qué dijo? Feliz, feliz. Personalmente, pero también por lo que estoy aportando al grupo y lo que es el equipo. Creo que estamos haciendo cosas lindas. Es nuestro tercer partido, nuestro tercer triunfo. Y vamos a ir partido a partido para ir ganando. Solamente hace goles en clásico, ¿ah? No. No, o sea, obviamente que son partidos que uno tiene que dar un plus más. Pero bueno, espero sostener esto durante todos los partidos. Y bueno, ahora estamos pensando ya en Ojin y ahora a celebrar un poquito. El mérito de Israel Poblete, Cristian, es que se ganó además un cupo de titulares en un equipo que tiene muchas chances, muchas opciones. Sí. En el mediocampo, ¿eh? Totalmente. Algunas en espera, otras ya cristalizadas, pero era difícil agarrar una camiseta ahí y Poblete no solo la refrendó, sino que además la está justificando. Absolutamente. Bueno, te invito, Aldo y a todos ustedes a revisar el mejor gol. Veíamos las opciones. A ver, ¿cuál fue la ganadora? Ahí está, con un 55% votado por la gente y por Aldo Chapacase. Me dicen por interno, el gol de Agustín Nadruz. Golazo. Recurso no tan utilizado en nuestro fútbol, pero tan válido como el remate de distancia. Un regalito también para el actual puntero del campeonato, el equipo de Miguel Ramírez. Orellana, Nadruz, pie en izquierda y golón. ¿Qué remate sacó el uruguayo? El mejor gol de esta fecha 4 es para Agustín Nadruz. Estoy quedando como tu minoría siempre, güey. ¿Pero te gustó? No, tampoco te gustó. Sí, sí, no me gustó. Valoro la elección que hicieron, pero el minero era 8. Bueno, es verdad, lo elegí yo, es verdad, es verdad. Es como haber votado por Frafrá, ¿sabes? Saludos a la fama. Aquí está. ¿Cómo está Quique? Está fuerte, Quique. Tabla de goleadores. Tiene a dos futbolistas del equipo de Ramírez. Estefan Pino, 4 goles. Edson Puch con 3. Geraldino, que vuelve a vestir la camiseta de Audax, tiene el fútbol español. Misma cantidad. Y dos, el siempre rendidor, Alexander Aradena. Los asistidores de este campeonato, ya está dicho con una tabla que no está del todo completa, pero tiene a Enzo Hoyos, tiene a Diego Orellana y tiene a Estefan Pino, todos a Iquique y a Kevin Méndez. Entonces, con la supremacía, un cuadro que tú lo marcabas, ha hecho muchísimos goles, 10 goles hasta el momento, y que es claramente el de más vocación ofensiva del campeonato. Sí, qué bueno ver tantas camisetas de Iquique, habla de la buena campaña que ha tenido en este arranque el equipo de Miguel Ramírez. Revisamos ahora las vallas invictas, a ver, Nicolás Pérez, 3 vallas invictas, equipo de Mario Salas, Gabriel Castellón con 2, al igual que Brian Cortés y César Rigamonti de Palestino. Claro, y no corresponden a la última jornada, digamos. No, no, no. En el campeonato, claro, no es que lleven 2 partidos con la valla invicta, no, no, en el campeonato tuvieron 2 vallas invictas. Sí, tal cual, eso es. Bueno, así está la tabla de posiciones con el equipo de Ramírez y Iquique, con 10 puntos, la Universidad de Chile con 9, pero partido pendiente ante Cobresal, podría quedar líder del equipo de Álvarez, mismo puntaje que tiene O'Hins Arrancagua de buen arranque, Aldo. Sí, le sigue la Unión Española que arremete con 7, Neublense que, ojo, ha ido subiendo en las últimas jornadas, y un Cobreloa que también se ubica con 7 puntos. Mucho equipo en estos 6 primeros lugares, salvo la U y la Unión Española, mucho equipo de regiones, ¿sá? Es así. Lo que es sumamente positivo. Palestino tiene 6, con 3 partidos jugados, y Colo-Colo está con 6 puntos en una campaña que, si no estuviera en Copa Libertadores habría que mirar de reojo para el cuadro popular. Everton tiene 4 puntos, al igual que Coquimbo Unido y Guachipato, ahí aparece la Universidad Católica con 3, complicado, complicado, lo sé, Unión La Calera y Audax Italiano, que dejó de tener entrenador, Walter Vitti ya no es más el entrenador de Audax. Mira, cierra todo Cobresal con uno, y Copiapó, que está pasando mal, no ha podido sumar. Va a requerir mucho temple, mucho, mucho temple de parte de Hugo Azai y del plantel de Copiapó para una jornada que, hasta ahora, les entrega 4 derrotas y 7 goles en contra. Sí, sí, sí. 10 goles en contra. 10 goles en contra. Sí, le hicieron los primeros 3 partidos, los perdió 3-1, y ahora perdió 1-0 con indulgencia. 10 goles en contra. Una locura. Bueno, así se va a jugar la fecha 5, Aldo Querido, el viernes a las 20.30, viernes 15 de marzo, y Quique, el líder, va a recibir a Cobresal en el Estadio Tierra de Campeones. En el Sausalito de Berton, frente a Ñublense, a las 12 horas, en duelo interesante, ya me imagino consolar en el banco del conjunto ruletero. Sí, sí, sí. Bueno, la Universidad de Chile, que ilusiona a sus hinchas, qué buen partido este. El sábado, a las 18 horas, ante O'Higgins Arrancagua, en el Estadio Nacional. Nunca supe cómo dejó la cancha Luis Miguel, fíjate. Yo tampoco. Si este es un misterio, ¿no? Sí. Vamos a tener que averiguarlo esta semana. Esperemos que haya quedado bien. Sí. El sábado, a las 20.30 horas, Cobresal, con la Unión Española, partido súper entretenido, en el Zorro del Desierto. El domingo, 17 de marzo, a las 12, Coquimbo y Colo-Cola. Este partido siempre es importante, siempre es interesante, hay mucho... Se genera mucha expectativa en la región de Coquimbo. El estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Ambos van a conocer sus rivales en Copa Libertadores y Sudamericanas. Sí. A estas alturas. El viernes es el sorteo en Asunción del Paraguay, donde van a hacer un homenaje al papá de la Confederación. En el estadio Huachipato, Huachipato enfrenta a Copiapó el domingo, a las 12 horas, en simultáneo. Sí. Un complicadísimo Copiapó que requiere sumar puntos. Palestino, a las 18 horas, enfrentará a Unión La Calera, en el estadio municipal de La Cisterna. Y el domingo, a las 20, 30 horas, en el Santa Laura, la Universidad Católica, frente a Audax Italiano. Dos cuadros que se han quedado sin técnicos al cabo de la cuarta fecha del certamen. Es verdad. 12.05 tengo yo. ¿Estoy pasado? Y después repiten este programa incansablemente durante la semana. No digáis la hora. Ah, 12.03 me dicen por interno. No están para corregir hoy día los de... No, de verdad. Después de lo arquero de Cobre y Lorna, se puede corregir nada. Señoras y señores, hemos revisado una fecha que seguramente va a marcar historia, que estuvo muy entretenida, que se jugó completa y que nos ha dejado muchos elementos para seguir discutiendo una de las semanas. Ha sido un gusto compartir contigo, Aldo. Igualmente. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.